Onda Vasca Conecta 8 y 36 minutos de la mañana, seguimos en Onda Vasca y hoy en nuestra entrevista del día, el alcalde de Iruña, Joseba Sirón. Señora Sirón Egunón. Egunón, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal usted estos primeros días ya al frente de la alcaldía de Pamplona? Bueno, pues eso, una vez superada esa sensación de que te estás montando en un tren en marcha, pues bueno, yo diría que bien, con un ayuntamiento a pleno rendimiento y bueno, nosotros muy ilusionados, muy ocupados, como no, pero muy ilusionados. Tras esa moción de censura, la tensión, la crispación, la verdad es que no ha bajado mucho en este inicio de año, señor Asirón, y ya lo hemos comprobado en los plenos que se han celebrado hasta ahora. ¿Usted cree que va a ir bajando un poquito la tensión o que por parte de los grupos de la oposición en la ciudad se va a mantener ese nivel de crispación? Bueno, pues desde luego de momento no ha bajado y una buena prueba fue el pleno de ayer. Pero, en fin, yo creo que todos y todas tenemos que partir de una premisa y es que la política unas veces te coloca arriba, otras veces te coloca abajo y cualquiera que se mete en este tema tiene que saber que, bueno, pues te puede ocurrir en un momento dado que, bueno, que la política te desaloje de donde estabas. Tener un punto de frustración, pues es normal. Ahora, pretender llevar esa frustración hasta el paroxismo, no sé, con unos plenos tan sumamente sobreactuados como el de ayer, yo creo que a lo único que les va a llevar es a quedar en evidencia ante la ciudadanía que ya empieza a decirnos hasta por la calle, esto hasta cuándo va a durar, esto no puede ser, etc. ¿ETA va a seguir estando, por tanto, muy presente? Pues es que, claro, ayer se lo dije en el transcurso del pleno, en mi intervención, claro, es que quien no tiene un proyecto de futuro no tiene otro remedio que mirar al pasado y estar constantemente en el pasado y en la crispación y en un escenario que afortunadamente ya no existe, no tiene mucho sentido. Entonces, claro, cuando no tienes otra cosa que poner encima de la mesa, pues yo entiendo que siempre les queda el comodín de la ETA, como suelen decir. ¿Cómo es ese primer plan de convivencia en Iruña en el que ya están trabajando, señor Asirón? Bueno, pues el plan de convivencia está para diseñar y para darle forma y para desarrollarlo. Sería muy, no sé, muy pretencioso por mi parte intentar adelantar aquí cómo va a ser algo que va a surgir fundamentalmente del consenso. Yo creo que esa es la clave fundamental. Asumir de dónde venimos, asumir que venimos de un pasado sumamente doloroso y asumir también que somos capaces de dejar a nuestros hijos e hijas una Pamplona y una sociedad en general, pues mejor. Desde luego, esta es la Pamplona y es la sociedad que nos ha tocado vivir, pero no es la Pamplona ni la sociedad que se merecen nuestros hijos e hijas. ¿Qué valoración nos puede extraer de la intervención ayer, tanto de Cristina Ibarrola ya al frente de la oposición, como de María Caballero, que también participó y habló, de hecho, en ese discurso haciendo alusión al asesinato de su padre? ¿Qué les responde? Bueno, yo en primer lugar quiero partir de ahí, por supuesto, del reconocimiento a todas las víctimas. Tomás Caballero, padre de María Caballero, es una víctima, y por lo tanto esa es la primera premisa y algo que siempre trataremos con muchísimo respeto. Lo que no tiene rango es que todavía a día de hoy quieran trasladar a la sociedad un mensaje en el que en principio equiparan todo, meten todo en una misma bolsa, cuando saben ellos perfectamente, por ejemplo, cuál ha sido mi postura respecto a la violencia, no ya desde el año 98, sino desde mucho antes aquí. Pamplona es una ciudad pequeña y aquí nos conocemos todas y todas, y como quien dice, aquí no hay nadie que no sepa en este momento dónde hemos estado cada uno en cada momento, y desde luego a ese respecto nadie debería tener ninguna duda como para que ayer se arrojaran encima de la mesa descalificaciones de trazo grueso, no solo hacia este alcalde, tengo que decirlo también, sino además comentarios que rozaron, en fin, entrando en el terreno de lo personal y profundamente injusto, además, por ejemplo, hacia la portavoz socialista. Me parece de una falta de estilo absoluto y espero que esto termine de manera inmediata, porque si no, desde luego, la ciudadanía mismo será quien les hará salir de ese pozo, en fin, en el que se han metido. La ya exalcaldesa Cristina Ibarra, la señora Sirón, dice que el 28 de diciembre, cuando se consumó la moción de censura, en esa concentración en la plaza consistorial, dice que hubo una concentración orquestada por E.H. Bildu. No, no, en absoluto. Lo que hubo fue una concentración bastante diversa, donde, por cierto, también había banderas que no se identifican precisamente con mi opción política, donde hubo, y no pocos, además, en gritos e insultos, también en contra de mi persona, y lo que me sorprende es que ella dice que no vio nada de eso. Entonces, al final, lo que te lleva a esto a pensar es que tienen una visión también bastante selectiva de la realidad. Yo estuve durante todos los días anteriores llamando a celebrar, por supuesto, la moción de censura y el cambio de gobierno desde la alegría, pero también desde el respeto. Ella, mientras tanto, convocaba a los suyos, en sus propias palabras, a que acudieran a la plaza. No sé exactamente en qué términos. Una celebración que, efectivamente, estaba convocada desde antes con una intención festiva. Por lo tanto, aquí todos somos esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestro silencio, se suelen decir. En fin, pues esto es lo que le ocurre también a la señora Ibarrola, que todo el mundo pudo oírle en las fechas anteriores, al 28 de diciembre, pues con unas declaraciones que, precisamente, no llamaban a la calma. Los reproches y la crispación política, como usted bien sabe, se ha trasladado y de qué manera también al Parlamento Foral, al Parlamento de Navarra, con unas escenas protagonizadas por UPN que nos han dejado a todos, me va a permitir patidifusos, ¿no? Y me quiero quedar con una frase de la presidenta de Navarra, de María Chivite, defendiendo la política de pactos en lo que se refiere a su partido, al PSN, y destacando que, abro comillas, tras más de 12 años de la derrota de ETA por parte de los demócratas, es la primera vez que ETA no condiciona los pactos en Navarra. ¿Está usted de acuerdo con estas declaraciones de Chivite? Claro, lo que yo estoy de acuerdo es, desde luego, en que nos encontramos en un nuevo escenario, que yo es lo que creo que la señora Chivite expresa con sus propias palabras. Afortunadamente, no existe la violencia de ETA, hace ya 12 años de esto. En aquella época, vamos, yo ni siquiera estaba en política, estaba dando mis clases, y por lo tanto, querer perpetuar la imagen o la idea de que nada ha cambiado con unos discursos que parecen más propios de la década de los años 80, pues me parece que es extemporáneo. Bueno, efectivamente, hoy en día estamos en un escenario nuevo, un escenario, en principio, de paz. La paz es, por supuesto, muchísimo más que la ausencia de violencia, pero estamos en un escenario nuevo, y lo que tenemos que hacernos es adaptarnos a este nuevo escenario, y no intentar, insisto, vender un escenario que ya no existe, que es en este momento donde se encuentra la derecha. Señora Siron, la moción de censura en Iruña a Cristina Ibarrola era absolutamente necesaria, era imprescindible. ¿Pamplona estaba parada, paralizada, como se ha venido diciendo? Sí, Pamplona llevaba paralizada, por desgracia, años, con unos gobiernos de la derecha en los que de ocho años tan solo consiguieron sacar presupuestos un año, y fue por el tema de la pandemia, según el criterio que tuvo PCN en aquel momento. Todos los proyectos estaban paralizados. Teníamos una derecha que pretendía gobernar en minoría absoluta, como si tuviera mayoría a base de decretos de alcaldía y de imposiciones, y al final lo que ha ocurrido es que toda la oposición progresista, que es inmensamente mayoritaria en Pamplona, 16 concejales y concejalas frente a 11, pues llegó a una visión, a un diagnóstico compartido que aquello no podía hacer. La gestión de la señora Ibarrola durante estos seis meses ha sido un auténtico despropósito, y deberían estar contentos, debería estar ella contenta, porque ha tenido seis meses de alcaldía que ha sido un auténtico regalo, porque esto para ella, porque esto tenía que haber ocurrido desde el principio. Es decir, la normalidad democrática en este caso es que quien representa a 11 concejales de 27 imponga sus criterios a 16. Eso es lo que no puede hacer. Bueno, y ahora los presupuestos, usted precisamente mencionaba esos presupuestos, que solo salieron adelante en una ocasión, y ahora los presupuestos con el nuevo equipo de gobierno en Iruña, ¿cómo se presentan? Bueno, pues los presupuestos que, como todo el mundo sabe, son el expediente más importante del año, y que durante los últimos ocho años solamente se ha sacado adelante uno, pues ahora precisamente la ciudadanía de Pamplona va a ver como síntoma inequívoco de que se ha terminado la parálisis, los vamos a tener en brevísimo plazo. Esperamos que dentro de, en el margen de dos semanas aproximadamente, podamos presentar ya públicamente como mínimo un adelanto, un adelanto, un borrador ya bastante definido de lo que van a ser los presupuestos. Unos presupuestos que, por supuesto, van a dar prioridad a todo el ámbito, a las cuestiones de índole social. ¿Qué tal la relación con el PSN? ¿Podemos decir que ha mejorado a raíz de esta moción de censura y de ese acuerdo al que llegaron? Bueno, la relación con el PSN comenzó a mejorar, yo diría el punto de arranque, fíjate, es aquel día de junio de 2019, cuando perdimos la alcaldía y la portavoz socialista dijo aquello famoso de Agur Asirón, etcétera. Aquel mismo lunes estábamos empezando a trabajar con ellos un nuevo tipo de relación. Esa relación se ha basado en las sinergias y en el trabajo compartido y ha sido precisamente el germen de lo que ha ocurrido ahora. Nuestra relación con el PSN, teniendo muchísimas diferencias con ellos, pero muchísimas en política lingüística, en materia de símbolos, etcétera, pero intentamos poner el acento en aquellas cuestiones en las que sí estamos de acuerdo para avanzar, cuestiones sobre todo de índole social y bueno, fruto de todo aquello y de todas estas experiencias y de los gozos y los dolores es que en este momento tenemos una relación fluida y de trabajo y sobre todo muy fructífera para lo que es el conjunto de Pamplona. ¿Y por qué en diciembre sí y en junio no? ¿Se lo ha preguntado usted a los socialistas navarros? Bueno, pues esa es la cuestión. ¿Por qué entonces no? Y ahora sí. Yo creo que todo tiene su punto de... No sé si el término es el más apropiado, de cocina. Entonces, pues bueno, por lo visto faltaba todavía, le faltaba un poco de horno al tema, pero lo importante para mí es que en junio, yo me imagino, me imagino, yo no puedo entrar en la cocina de PSN, pero me imagino que ellos allí tendrían ya sus dudas, estarían empezando a ver que había que tomar una decisión y estos seis meses, pues han sido ese golpe de calor, por así decir, que le faltaba para poder sacar adelante la moción de censura. Para mí lo importante no es que no se hubiera hecho en aquel momento, hubiera sido muy bonito, por supuesto que sí. Se han perdido seis meses. Bueno, han servido para que... Si al final han servido para que esta generación de políticos y políticas de Pamplona consiga crear un resorte político capaz de desalojar a la derecha para muchos años, yo desde luego lo doy por bueno. Y esta decisión de apoyar a, bueno, a usted, a EH Bildu en Iruña, ¿cree que es, o que le ha tomado el PSN de forma aislada, o que se podría repetir de aquí en adelante? Bueno, pues prácticamente lo mismo. Yo no puedo responder por ellos. Yo lo que sí creo es que es un modelo perfectamente exportable a otras instituciones. Ahora, lo que nos enseña la experiencia es que hay que tener pasitos cortos, mirada larga, y bueno, ir trabajando en esas confianzas. No se nos escapa que EH Bildu y Partido Socialista, en genérico, son partidos que hemos vivido a espaldas unos de otros durante muchísimo tiempo, enfrentados en no pocas ocasiones, y por lo tanto, el ir creando sinergias es un trabajo a largo plazo. Vamos a seguir siendo diferentes, vamos a seguir teniendo criterios diferentes en multitud de cuestiones, pero yo creo que también se pueden trabajar, sobre todo cuando la alternativa es tan dura como ha demostrado ser en Pamplona. ¿Y usted considera, señora Siron, que la marcha del Masaiz a Madrid ha sido determinante para su llegada a la alcaldía, o para su vuelta a la alcaldía? No sé lo que contestaría Elma, la señora Sainz, pero desde luego yo, mi impresión es que no. Todas estas sinergias comenzaron en este ayuntamiento, ya estando aquí la señora Sporrin, fue un ambiente de trabajo francamente positivo, que tuvo una linealidad absoluta cuando llegó la señora Elma Sainz. El diagnóstico era compartido, perfectamente compartido además, cuando la portavocía la ostentaba la señora Elma Sainz. No he visto yo ahí una ruptura por ningún lado. Las cosas yo creo que no funcionan así, ni en política, ni en los grupos políticos, ni en el concreto en el ayuntamiento. Ahora, no sé, ella también tendría que responder a él. Yo desde luego creo que no. Bueno, hemos hablado antes de los presupuestos, que es, bueno, algo obviamente fundamental para que el ayuntamiento y la ciudad de Iruña sigan hacia adelante, pero poniéndonos a pie de calle, señora Siron, ¿qué otros proyectos van a salir adelante? No sé si en breve, pero bueno, a medio o largo plazo con el nuevo equipo de gobierno. Bueno, pues todos aquellos que hasta ahora hemos visto que estaban bloqueados o trabajados de una manera absolutamente caótica, ¿no? Por ejemplo, tenemos una idea muy clara de lo que va a ocurrir con proyectos como la reurbanización del Paseo de Sarasate. Para quienes vivimos en Pamplona, el Paseo de Sarasate es un lugar referencial. Actualmente es una barrera que separa el ensanche del casco antiguo y bueno, pues eso se va a desbloquear con carácter inmediato y la gente lo va a ver que este año probablemente vamos a tener ya un arranque importante respecto a lo que es el nuevo Paseo de Sarasate. Puede ocurrir lo mismo con otros temas. Podríamos hablar, por ejemplo, del parking, el polémico y caótico parking de la calle Sangüesa que se va a arrinconar definitivamente, pero al mismo tiempo vamos a abordar el problema del aparcamiento en el ensanche en el marco del PAU, del plan especial del ensanche. También la rotonda de San Jorge, un barrio dividido en cuatro por vías de comunicación que en pleno siglo XXI no puede continuar de esa manera. En fin, el Cibibox del barrio de Chabacoiz, uno de los barrios más desfavorecidos de Pamplona, la nueva escuela infantil en Don Iván en San Juan. Hay muchísimos proyectos que nos motivan y que para nosotros son muy ilusionantes y que la gente va a poder ver con carácter inmediato que se ponen en marcha. ¿Y las sinergias con Gero Abay y Contigo Surekín son buenas? Sí, son buenas. Siempre hemos mantenido una relación muy constructiva. Con Gero Abay compartimos ya una experiencia de gobierno municipal cuando la portavoz era la señora Itziar Gómez y ahora mismo tenemos una relación de trabajo muy buena. Y el señor Chema Mauleón, portavoz de Contigo Surekín, yo creo que también está haciendo ahora mismo una muy buena labor en todo el tema de cuestiones sociales, empezando por lo que últimamente se viene denominando el sinogarismo, que es un problema también en Iruña. Y a todos los oyentes, a toda la audiencia de Onda Vasca ahora mismo de Iruña, ¿qué mensaje le gustaría dar? ¿Cómo va a cambiar la ciudad con este nuevo equipo de gobierno en el consistorio, señora Sirón? Bueno, pues a quienes nos han apoyado durante todos estos años, ¿qué les voy a decir? Bueno, pues que las cosas cuestan, que la política muchas veces vale tanto por lo que callas que por lo que hablas. Por ejemplo, me estoy refiriendo a cuestiones de negociación, a la paciencia estratégica que ha tenido la gente pues muchas veces para poder entender que hay veces que no merece la pena correr sino mirar a largo plazo y dar pasitos cortos. Y en fin, pues felicitarles porque al final yo creo que este va a ser un cambio duradero en el tiempo. Y a la gente, especialmente a la gente que no nos ha votado y que probablemente no nos votará nunca, pues decirles que una vez más que yo quiero ser el alcalde de toda Iruña y que espero poderles demostrar con el tiempo que bueno, pues desde otros criterios pero que vamos a gestionar la alcaldía y el ayuntamiento de manera responsable y desde luego de manera honrada. Eso puedo asegurar que nadie va a ponerlo en cuestión. La última, señora Sirón. No sé si es usted futbolero. Entiendo que usted es de Osasuna. Sí, soy futbolero. Sobre todo soy de Osasuna. Futbolero, bien, también. Pero bueno, más de Osasuna que futbolero. Ya le entiendo. Usted también está enfadado por el partido de ayer de la Supercopa con el Barcelona porque bueno, pues ya hemos visto a las críticas del club, del propio entrenador que se sienten perjudicados por el criterio arbitral. Bueno, pues sí. Fíjate, yo además para cuando la directiva de Osasuna que siempre se caracterifica por la prudencia, hablan de este tema yo creo que ayer fue evidente. Nosotros cuando terminamos el pleno me fui yo a una sociedad donde había quedado con unos amigos para ver el partido de Osasuna y la verdad es que el arbitraje no me gustó. No me gustó, me parece que aplicó concretamente el criterio de faltas y el criterio de las tarjetas de una manera totalmente parcial. Yo entiendo que es una final muy interesante el Barça-Real Madrid pero en fin, ayer me parece que una vez más a Osasuna no se le trató con la misma vara de medirlo. Lo digo por supuesto, como aficionado, no en calidad de alcalde no me quiero meter en ningún jaleo. Pero yo creo que sí que hubo un criterio completamente diferente. El primer gol de ellos yo creo que parte clarísimamente de una entrada por detrás del jugador del Barcelona y estoy persuadido, pero persuadido porque seguramente también soy muy forofo de Osasuna que si hubiera sido en el sentido contrario se hubiera pitado esa falta. Una pena, desde luego. Joseba Sirón, alcalde de Iruña, Esquerri Casco, buen día. Sí, bueno, la pena la tengo yo ahora por los seguidores de la Real a quienes aprecio mucho y que se van a enfrentar a Osasuna en la Copa. Pero bueno, siempre habrá más oportunidades. Ahí queda ese recado, señora Sirón, Esquerri Casco. Vale, a vosotros, no hay dos en arte.